¡YEAAAAHH! Hola gente !como están ?, somos The Hastings y estamos con un nuevo vídeo de reacción Lo pidieron mucho, a mi me interesa mucho Das Morotot y WoW La M y la Doble... Ha no, yo veo, no me salta No viene sacando mucho voz, viene sacando un montón por todos lados Haciendo money in the bank Me genera mucho hype Y es como lo toco Y Juan tú haces, aparte, ¡claro! Vamos a ver ¿Quién se cree digno como para gobernarme? Su puesto de gobierno, por supuesto, pa' robarme Ratero con fuero clavando un ida a madre Solo se postula pa' que sea intocable El pobre vende drogas y no, no sobrevive La autoridad ha hecho su vida imposible Si no transa, no alcanza Pero que no se olvide lo que se hace La oscuridad después será visible A lot of money in the bank What? A lot of money in the bank Check it out A lot of money in the bank, homie What? A lot of money in the bank Check it out A lot of money in the bank A lot of money in the bank It's a show, guacho, solo veo que se ve jodida Desde México, Argentina y toda la región latina Los grandes no pisotean, las opciones se escatiman Los chamacos venden drogas porque no ven más salida No hay saliva pa' tragar gente adormecida Entre gases y pantallas, tanta mierda comprimida Así nos alimentan, nos escupen desde arriba Y enfriamos todos juntos al matadero que la vi Pero que tal la energía pa' revertir el mal sueño Y la alegría de las cosas que nunca tuvieron dueño La oscuridad de los muchos que siguen poniendo el cuerpo Para pintar el futuro que le vaticina al negro A lot of money in the bank What? Son las sombras del poder Check it out Son las sombras del poder What? A lot of money in the bank Check it out A lot of money in the bank Que se yo wey, solo se que no he senado Como esos senadores, como esos diputados Como presidentes con dientes bien afilados Con mal del puerco por pinches atascados Miles de millones se roban los cabrones Compran sus mansiones y lo guardan en colchones Luego yo no fui, yo no se, ya se perdió Alguien se lo clavo, pero ese ya se nos peló A lot of money in the bank 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 Well... Aguanta, aguanta, estuvo bueno Me encanta el verso Es muy New Metal Es la guitarra limpia La batería es toda Viste que apareció solo el baterista Gringo Gringo No se porque los demás no aparecen WOS se puede entender porque es de Argentina En México Y hay otro más que canta Me parece que era Randy No me acuerdo No me acuerdo los nombres Pero en video apareció solamente el gringo No sabes por qué No me acuerdo No creo Pero bueno La bomba es lo que nos gusta a nosotros Como las explosiones Los cortes Los raps Bueno siempre Contra el poder Siempre contra el poder Contra por los tíos Si Mal El video está muy bueno Es más Crudo Me hizo abordar el video del sábado Porque viste que está todo Tirado Tirado a los viejos La vestimenta Muy bueno Está grabado en México Está grabado en México Muy bueno Linda la partita Vos también ahí rompiendo Siempre con mucho odio el rap ahí Los colchones atrás también Una pared No había mucha guitarra así No, no había mucha guitarra No, tampoco Pero estaba todo saturado Y eso hacía el poder Digamos Y el hardcore Pero está bueno Tiene alguna reminiscencia También de De Rage Imagina alguna parte Si Obvio Rage es rap Rap Rock Rap Metal Es Amount Rage Si Obvio Pero bueno Que bien La verdad que Aguante Más por más colaboraciones Si Aguante también Vos La verdad que Un lujo Yo estoy contento Emocionado Obvio Vos siempre vas a estar en la primera Creo que todo lo que da va a estar buenísimo Así que Indefraudable No sabemos Con chiquitaje Exactamente Exactamente Pero bueno Así que nada gente Si les gustó el tema Denle like Comenten lo que quieran Suscribanse a nuestro canal Activen la campanita Activen la campanita Así les aparecen los nuevos videos que vamos subiendo Y nos vemos en la próxima Un saludo 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 Un saludo